Vamos con mi compañero Marco Antonio Sánchez, reportero en EMAS y la información desde Ecatepec en el Estado de México. ¿Qué nos tienes querido Mike? Muy buenas tardes. Gracias Mariana, te saludo con gusto. Estamos en este momento aquí en la colonia Tablas del Pozo, en la parte alta del municipio de Ecatepec, donde lamentablemente se registró la muerte de un joven de 25 años de edad. Esta persona deambulaba por la calle de Ciruela, entre la avenida del Río y calle de Copal, cuando fue encarado por un sujeto que también venía caminando y le propinó varios disparos de arma de fuego. Lamentablemente, debido a esto, pierde la vida este joven. Llegaron elementos paramédicos, pero solo para corroborar que ya carecía de signos vitales. En este momento, como nos ilustra mi compañero Memo Gutiérrez, bueno, pues está coordonada completamente la zona. Hubo pues una situación muy tensa hace unos momentos con familiares que arribaron de este joven que arribaron aquí a este punto. Pero bueno, a pesar de las súplicas, pues no ha habido hasta el momento personas detenidas o responsables de esta situación. Evitar en la medida de lo posible la zona, es tránsito local prácticamente y principales vialidades que convergen a este perímetro y que pasan precisamente por esta colonia Tablas del Pozo se encuentran libres y sin mayores complicaciones. De momento, el reporte que tenemos. Vamos a estar al tanto de lo que informan las autoridades sobre este homicidio. Gracias por la información, Mark. Buenas tardes. Muy pendientes.